la sesión. Muy buenas tardes compañeros, vamos a dar inicio a la sesión 31 de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. En nuestra sesión de Cabildo, jornada para este miércoles 10 de marzo del 2021 a las 13 de 30 horas, haciéndose en forma virtual. Secretario. Buenas tardes, ¿quiere que le ayude, yo le ayude doctora Elia con lo del punto del día y todo? Sí, muchas gracias. Deme un segundito y en este momento procedo para abrir el orden del día. Un segundito por favor. ¿Para la necesidad de la ministra? Sí. ¿Para la necesidad de la ministra? Gustavo. A ver si nos permite Gustavo, si no para concederte las funciones de secretario. Gustavo. Doctora, Gus, ¿tú tienes el orden del día? A mí no me mandaron nada. Ah, ok. Nada, yo no tengo información. Ok, entonces, este, vamos a iniciar. Procede a tomar, a tomar orden, tomar asistencia, doctora. Doctora, y si nos pudiera contar, como punto número uno, está el registro de asistencia y declaración de fórum. ¿Quiénes están presentes? Gustavo. Luis Arturo. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Víctor Samuel de la Torre. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. Tenemos quórum para dar inicio a esta sesión y vamos a presentar la propuesta del orden del día y, en su caso, la aprobación. Como punto número tres, se nos presentó una solicitud por parte del director de promoción económica para que se autorice la propuesta de convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal PED para el beneficio de la comunidad. Esta sería su tercera edición que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco implementa para este ejercicio fiscal del 2021, mediante el cual Tepatitlán recibí el beneficio de la contratación temporal por 60 días laborales para 27 personas como brigadistas y dos como jefe de proyecto. Quiero dar el uso de la voz a nuestro compañero Ramón Muñoz para que nos explique acerca de este programa. Muchas gracias. Buenas tardes, regidoras, regidores. Pues, seré breve. Volvimos a presentar proyecto de empleo temporal ante el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo, programa de empleo temporal versión 2021. Nos fue aprobado el proyecto, pero este año, a diferencia de los otros dos, si recuerdan, 2019 fue para 60 brigadistas, 2020 fue para 66 personas, perdón. Y este año solo 29, 27 brigadistas y dos jefes de brigada, los cuales tendrán, el programa será para tres meses o 60 días laborales, hábiles. La intención es someter a consideración de ustedes, se apruebe la firma de este convenio para que luego pase el pleno y, como en otros años, se lance la convocatoria y poder iniciar ya a la brevedad posible una vez que el protocolo legal esté cumplimentado y hacer la convocatoria para que a través de servicios municipales puedan hacer estas brigadas. Lo tenemos que hacer, pues, a la brevedad, evitando, pues, caer en la promoción previo al proceso electoral, ¿no? Por eso la premura, para que quede claro que no va a ser tema político-electoral y salvar todos esos periodos. ¿Bien? Es cuanto de mi parte. Ustedes ya conocen el programa. Es cuanto. Gracias. Yo, Ramón, quisiera hacer una pregunta, si me lo permiten. Sí, adelante. Adelante. Ramón, estos brigadistas son específicos para qué área? Presentamos de nueva cuenta para área de servicios municipales, lo que es limpieza de parques, jardines, edificios públicos. Los destinaremos otra vez a servicios municipales a través de acero público, parques y jardines, ecología, para que hagan las labores, pues, igual que otros años. Sí, la pregunta es porque, si recuerdas que en un año hubo alguien hasta en sindicatura, abajo, en la oficina. Entonces, estos no son para oficina, estos todos son para servicios municipales, para jardines, ese tipo de cosas. Así es. Mira, en las dos ediciones anteriores, debo ser muy claro porque así fue, con total transparencia, hubo personas con discapacidad que nos pidieron la oportunidad y por eso les dimos la posibilidad de que pudieran estar de guardia a la entrada o aquí en la coordinación de inclusión. Ellos estuvieron felices porque, obviamente, teniendo discapacidades, no pueden fácilmente contratarse. Y, bueno, pues, nos permitieron, consultamos al Servicio Nacional del Empleo, nos permitieron que pudieran ser beneficiarios. Y, bueno, ellos felices y nosotros también de que se aprovechen esos programas. Pues, sí, estaría muy bien también poder contratar este tipo de gente que, además, tiene muchísimas necesidades y pocas oportunidades. Entonces, si pudiéramos también tener gente de todo, que sean realmente necesidades del ayuntamiento para no caer en que, pues, nada más porque te quiero dar chambita, sino que sí también sean necesidades del ayuntamiento. Así es, así es. Eso se ha procurado, Conchita. Gracias, Ramón. Es cuanto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Víctor. Sí, gracias, Regidora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Ramón. Oye, nada más preguntarte como información general de las otras ediciones que se realizaron aquí en el municipio, ¿qué actividades generales hicieron en delegaciones principalmente? Igual, en la cabecera algo muy concreto, nada más para tener información como tal. Bien, gracias, Regidor. Gracias. A través de servicios municipales y en las delegaciones, en la edición anterior, a través de las delegaciones, los trabajos fueron los mismos, atención a plazas municipales, pintura, mantenimiento, poda de árboles, recolección de escombros y basura en lotes baldíos. Tenemos los reportes de cada brigadista, de cada delegación. Si gustan, les podemos compartir imágenes y los reportes semanales o quincenales que se hicieron. Están incluso subidos al portal de Índice Transparencia. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Muy amable. De nada. Este tipo de programas ha sido mucho muy exitoso y tiene muchísima aceptación entre las personas que, como ya los había comentado, Conchita, tienen incluso discapacidades. Por eso es que es una gran oportunidad y aquí sí es también un ganar-ganar porque va a haber empleo para personas, aunque sea de forma temporal, pero también el municipio se va a servir de ese tipo de actividades para hacer mejoras en nuestro municipio, en nuestros jardines, etcétera. Miren, este programa tiene para los brigadistas una percepción de un salario de 160 pesos diarios y para el jefe supervisor de este tipo de trabajadores de 300 pesos diarios. Como ya lo había dicho el licenciado Ramón Muñoz, sería únicamente por 60 días. Se hizo una solicitud, como bien me lo explicó él, de hasta 120 trabajadores temporales para Tepatitlán. Sin embargo, como se reparte dentro del Estado este tipo de empleos temporales, pues nos autorizaron únicamente los empleos refugnidos, que serían 29 trabajos temporales. Es necesario que nosotros autoricemos y firmemos un convenio que existe con el Estado y que viene, pues, de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, así como de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco. Me veo muy conveniente a este tipo de propuestas, porque son excelentes y benéficas para ambas partes. Quisiera saber su opinión, si están de acuerdo. Creo que la doctora no me ve. La doctora ha levantado la mano dos veces, pero no hay problema. Me lo voy a adelantar un poquito. Ramón, nada más, ¿a poco nos autorizaron 29 plazas? Porque la otra vez, si no mal recuerdo, habían sido casi cerca de los 70 o estoy en un error. El primer año fueron 60, el segundo año fueron 66 y ahora solo 29. Bueno, no hay problema. La cosa es que qué bueno que sea el tercer año consecutivo. Pues sí, efectivamente sí son poquitas personas, pero como ustedes ya lo dijeron, ustedes hacen la gestión y gobierno... ¿Es del gobierno federal o gobierno del Estado? Gobierno del Estado a través del Instituto Nacional del Empleo. Así es. Lo que sí, pues, con tantas necesidades aquí, tan solo en el municipio, en la cabecera municipal, pues imposible casi que se llegue a las delegaciones. Pero bueno, algo bueno se habrá de hacer. Por mí no hay ningún problema en hacer el convenio. Muchas gracias. Gracias. ¿Lo podemos someter a votación? Otra pregunta antes, por favor. Ya tenemos a dónde van, o sea, ya se sabe en dónde tenemos las necesidades de estas personas específicamente, Ramón. No, en este momento no. Nos acaban de notificar hace tres días vía correo electrónico. Si les comparte el expediente, la doctora Elia encontrarán el correo electrónico donde nos notifican. Y apenas, pero hoy hablé con el director de servicios municipales. Él dice que pues ya está para recibir a estas personas y serían, pues, donde ellos los requieran, ¿no? Por temas de logística de la propia área de servicios municipales, como en años anteriores. Pero se vale proponer, que ustedes propongan, a fin de cuentas, ustedes, regidoras y regidoras, deben proponer. Estamos abiertos. Tanto para que envíen a su comunidad que esté desempleada o subempleada, como para que... Pregunta era por esto, para que realmente en desgracia, si pensamos tanto y los ponemos en una sola área, se va a dar el trabajo realmente para hacer. O sea, necesitamos muchas cosas. Pero note que realmente hay brigadistas trabajando por el municipio. Y porque luego los dispostos se notó, porque como no tenían mucho que hacer, no se notó. Entonces sí que se notara, ¿no? No, no es el caso. Pueden subirse a la página de índice y ahí están las fotografías. Y si no, les comparto con mucho gusto. Hay fotografías de donde se retiraron cientos de kilos de escombros, basura, tanto en el río Tepatrán como en las delegaciones de espacios públicos. Obviamente no podemos intervenir en propiedad privada. Pero sí, la verdad es que sí se notó. Poquito, pero sí se notó donde hubo brigadas. La verdad que fue un trabajo, ha sido un trabajo por demás interesante. El municipio es muy amplio. Las necesidades también son... Pero bueno, por lo menos contribuir con la gestión y con el aprovechamiento del requisito, tanto para el brigadista como para las áreas municipales. Yo nada más quiero agregar que ya el licenciado Ramón Muñoz nos entregó un proyecto que, por supuesto, si ustedes tienen... Aquí está el proyecto ya, donde dice qué actividades realizan, cuántas personas y a dónde se podrían enfocar en el trabajo. Pero está, por supuesto, abierto a las necesidades y a las propuestas que ustedes se sirvan dar. ¿Cómo ven? ¿Les parece bueno el proyecto? Yo creo que es excelente para todos. ¿Podemos votar para que se autorice este y podamos firmarlo a la brevedad? Sí. ¿Va a poner la votación? Yo, a favor. Víctor. A favor. Ah, perdón. Es que no entendí que era ya la votación. A favor. Ah, a favor. Sí, les comentaba que es un excelente proyecto que, por el contrario de algo negativo, nos da y nos linde más beneficios. Y que, pues, tenemos que someter la votación para su autorización y para poderlo presentar antes de las fechas en las que se podría anular, pues, este tipo de programas. Y ya, este, vamos a iniciar la votación para si ustedes están de acuerdo a esta autorización que se realice. Gustavo de Jesús. Doctora, nada más antes de que nos adelante un poquito, ¿cuál es la sesión, la de la reedora Camelita? Ah, ok. Nada más que como no, se tiene que decir en sesión para que se le tome lista, nada más para que usted lo ponga, de que sí asistió y ya lo ponemos a votación, cada uno levantamos la mano en ese sentido. No se oye muy bien, ¿eh? No, se está cortando. Buenas tardes a todos. Perdón por integrarme tarde. Tenía problemas para conectarme, pero aquí estoy. Y mi voto es a favor. Muy bien. Muy bien, cosita. ¿Berta Elena? A favor, doctora. No, ya, Carmelita, sí, Carmelita, este, ya la vimos. Ahora, a ver, Taelena. A favor. María Concepción. A favor, a favor. Víctor Samuel. A favor. Luis Arturo Casillas. A favor. Y yo también estoy a favor. Pues, sin ningún inconveniente, vamos a hacer todo lo pertinente para hacer este dictamen y que pasemos después, este, a firmarlo lo más pronto posible por la situación, pues, que ya conocemos. Y vamos a proceder, si no hay ningún otro punto vario, a realizar la clausura. ¿Todo bien? Bueno. Siendo las 13 horas con 52 minutos del día miércoles 10 de marzo del 2021, clausuramos esta sesión 31 de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo que se ha realizado en forma virtual. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias a todos. Provecho.